Porque la voz del pueblo es la voz de Dios Aquí está el artista número uno del Perú Y se llama Nancy Giovanna Tu cariñosita del sur En este maravilloso concierto En el complejo Santa Rosa Y que mejor en la hermosa tierra de Ayacucho Como te quiero Ayacucho Mis amigos de Huancabelica Apurima Arriba, arriba esa cervecita A todos mis chicos solteros Y a todas las chicas solteras Enamoradas así como yo Tu cariñosita del sur ¿Dónde están los corazones enamorados? ¡Cantemos todos! A mis soltaron que te casaron ¡Cantemos todos! Cásate pues y con esta chiquiña Que era mi amiga Cásate pues Me contaron que te casas Cásate pues pero no me llamas Pero no me invitas Ojalá nunca llores por mí Yo vendré solo a darte un regalo Pero tu mirada me lo dice todo ¿Cómo dice? Yo vendré solo traiendo regalos Pero tu tristeza me lo dice todo A este corazón aquí se lo sirve a todo Palomino, producción ESA ¿Qué dice tu corazoncito? Quisiera ya no tener este corazón para no sufrir más Quisiera tener ojos para no llorar ¿Y dónde están las chicas solteras? Arriba los brazos Arriba esos brazos Chicos ¿Dónde está la cervecita? Salud Mírame pues Estoy aquí Tomando cerveza En tu matrimonio En tu linda voz Salud, salud Mírame pues Sigo aquí Sigo aquí Si miro mi mirada Nada puedo hacer Pero que puedo hacer Que mentiroso como me mentiste Que tú me amabas Yo creía todo Perdíme tiempo miserablemente Que Dios te perdone De lo que tú haces Estoy convencida De su parte nace No te agaches No me hables nada Simplemente nos damos la mano Muy dentro mío Queda un recuerdo Muy dentro tuyo Queda un recuerdo Muy dentro tuyo Queda un recuerdo Como dice No te agaches No me hables nada Simplemente nos damos la mano Muy dentro mío Queda un recuerdo Muy dentro tuyo Queda un recuerdo Muy dentro tuyo Queda un recuerdo ¿Y dónde están mis amigos? De espectáculo sin frontera Te invito a mi amigo Hernández El CIO Arriba esa cervecita Yo quiero brindar Con mis amigos Te escucho Y que es el recinto Zanache de Alcamenca Porque aquí está la marca Perú La número uno Y se llama con nombre propio Nancy Giovanna Cariñoncita del Sur Estilo calidad Pasión por nuestra música andina Y este concierto maravilloso En el complejo Santa Rosa Y aquí Los cariñosos del Sur Grupo Grupo Vamos, vamos, vamos Arriba esa cervecita Adelante chicas solteras Eso Arriba Iacucho Y nos vamos a Tiencamarca Adriano Pillaca Rocita Aronoma Chaver ¿Cómo tocas el requinto? Zanache de Alcamenca ¿Quién es sanatería? Paola Acha Ya pues hombres Zanache electrónico Eduardo Pasco Músicos profesionales Llenos de clavos Samuelito Bautista Megorio Coyahuacho Llenas en una lugar Ismael Chipana Llenas tumbas Javier Rendón Como toca, como toca Te debo licencia Para conquistar tus corazones Aquí ya está cantando y encantando Tu cariñosita del Sur En este maravilloso concierto Complejo Santa Rosa Y con todo el mundo con las manos arriba Hey, hey Los brazos arriba Sí, sí Las chelas arriba Eso Seguimos en este concierto en vivo Gracias por ver el video ¡Gracias!